¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tenemos a el Grinch en nuestro huevo sorpresa. El huevo está hecho todo de Play-Doh y lleno de sorpresas divertidas. Aquí tenemos su característico cuerpo verde. ¡Es muy peludo! ¿Sabías que el Grinch vive en una cueva en lo alto de una montaña? Sí, no le gusta estar dentro de Villaquién, porque no le gusta ver la alegría navideña de los Quién. Como su cara lo refleja, suele estar de mal humor. En la nueva película que sale esta época navideña, el alcalde se propone hacer una Navidad tres veces más grande. No creo que eso le guste al Grinch. Quitemos el resto de sus cejas. Su único amigo es su perro Max, pero la mayoría de veces lo trata como un sirviente. ¡Lo es! Max le va a ayudar un año más a tratar de acabar con la Navidad. El Grinch tiene un nuevo secuaz en esta película. Es un enorme reno llamado Fred, aunque es un poco torpe. Bien, quitemos toda esta plastilina roja del color del traje de Santa y veamos los regalos. ¡Aquí vamos! Espero que el Grinch no se robe nuestros juguetes. Abramos este huevo verde. ¡A ver! ¡Oh, oh! Creo que salió nuestro malhumorado amigo. Sí, aquí lo tenemos tomándose una tacita de café. ¡Che! ¿Qué me ven? Nada. Admiramos tus pantuflas. Voy a buscar a Max. Mi café está frío. ¡Calientalo! ¡Estaba caliente! No lo creo. ¡Calientalo! Uy, qué paciente es Max con el Grinch. Bueno, abramos esta bolsa del extraño mundo de Jack. ¿Quién anda por ahí? Uy, el escalofriante Jack Skeleton. ¡Él mismo! ¡El mismo! Me pregunto qué regalos iré a repartir este año. Mira, es un llavero. ¡No soy llavero! ¡Soy Jack! Mira, tenemos un vasito de la temporada 5 de Grocery Gang. ¡Un momento! ¡No es un vaso! ¡Qué original! ¡Quítémosle la tapa! Aquí tenemos un pequeño tanque de agua. Y hace falta rellenarlo. ¡Echemos otro vaso! ¡Uy! ¿Qué está pasando ahí dentro? Le voy a echar un poco más de agua para que nuestras sorpresas estén listas. ¡Oye, Cowpad Hat! ¿Qué? A mí no me parece que nos tuvieran guardados allí. ¡Pero extraño el olor! ¡Qué nostalgia! Para que no extrañen, los vamos a regresar allí. ¡Uchi! ¡Bye, muchachos! ¡Súper! Abrimos esta caja de Dr. Seuss de Mystery Minis. Todos son personajes del famoso caricaturista conocido como el Dr. Seuss. Aunque nunca fue doctor. Pero bueno, el alcalde Augustus Meikien. ¡Todos! Esta Navidad voy a poner un árbol de Navidad gigantesco. ¿Oíste? ¡No! ¡Un árbol gigante! ¡Ah! Estaba pensando... ¿Me ayudas? ¡Ups! Creo que no le va a ayudar. Bueno, vamos con algo de Shopkins. Estas son sorpresas Squish Delish. ¡Hola! ¡Guau! ¡Una base de Cupcake! Y se regresa. ¿Alguno sabe cómo se llama esta aplastable amiguita? Y dentro del horno se esponja. ¡Toying! ¡Esponjosita! ¡Sí! ¡Bien! Por acá atrás tenemos una figurita del Grinch. Parece que está en pleno saqueo. ¡Qué caray, Grinch! ¿Qué llevas ahí? Solo unas cositas. A ver si salgo. ¡Je, je, je! ¿Qué tanto traes ahí, Grinch? Parecen piedras. Digamos que traigo la Navidad de mucha gente. ¡Je, je! ¡Ay! Creo que ya me cacharon. No digan que estuve por aquí. ¡Ok! ¡Ok! Abramos esta bolsa de mi villano favorito 3. ¿Quién anda por ahí? ¡Uy! ¿Qué es lo que no te gusta, Kevin? ¡Me he tomado mi juguete! ¡Abajo el Grinch! ¡Abajo el Grinch! ¡Pobre Kevin! ¡Se quedó sin juguetes! ¡Mi juguete! ¡Dónde está! ¡No te preocupes, Kevin! ¡Encontraremos al Grinch! Y por aquí tenemos otra bolsa sorpresa del misterioso mundo de Jack. Veamos qué personaje está aquí adentro esta vez. ¡Anda! Esta muñeca armada se llama Sally. Ella está completamente enamorada de Jack Skellington. ¡Así es! ¡Hola, Sally! ¡Ay! ¡Hola! ¡Vaya par de enamorados! Despidámonos el día de hoy con una caja sorpresa del Dr. Seuss de Mystery Minis. ¡A ver si encontramos a ese Grinch que le quitó sus juguetes a Kevin! ¿O será algún personaje de otra película del Dr. Seuss? ¡Oh! ¡Qué increíble elefante! ¡Gracias! ¡Me llamo Horton! ¿Lleva ahí una flor? ¿Y los demás? ¡Regrésale su juguete a Kevin, Grinch! ¡Ja, ja! ¡Por favor! ¡No! Esta flor es todo lo que tengo. Quizás a Kevin le guste tenerla. ¿Ustedes qué opinan? ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima!